Ay, Marito, estamos contentos Mario, saludos a Yuli, saludos a Yuli allá en la barra, saludos a Yuli mi amor Agradecerle a todos los morados, hoy los morados tienen, tienen un pestal para los manudos Claro, le ponemos un aplauso a todos los morados que supieron perder ayer, aplauso a los morados, pero por qué no, un aplauso Ah, salada mi amor Aquí hay muchos morados entonces Ah, sí, y hay muchos liguistas, oiga, que viva el mejor equipo del mundo, Liga Deportiva Alajuelense, oiga Ah, ahí hay una manuda, como tres manudos Aquí hay otra Oiga, hay que ir a la juela, porque aquí no, eh Aquí hay otra, yo feliz Aquí ya diciendo así No mi amor, ya no nos puede decir así, ahora nos tiene que decir así, porque nos dejamos votados Ya no es así Oiga, tenían seis clásicos de ganarnos, ah Casi llegan al siete, ah, que Juan de... Hoy fue bonito Desde aquí estoy viendo el estudio de la liga, casi nada Hoy después de seis clásicos, mi teléfono no sonó, qué cosa más rara Qué bueno, gordito Nadie me llamó, terminó el partido, nadie me llamaba, Mario Nadie me llamaba Es verdad, en el gimnasio tampoco, nadie habló del tema Apenas ganan la liga, sapliza, todos mis amigos se olvidan de mí Es una carajada rara Es una carajada rara Muy cierto Yo tenía ganas de que me llamara alguno y me dijera Gordo lo felicito Ninguno Ninguno reconoció la pérdida Todos estaban dolidos y diciendo Que fue que ese carajillo de Panamá es demasiado rápido Esa sí está buena Ese Góndor se lleva los cien metros Como nada Bueno, ¿qué tenemos Marcela? Cuénteme Gordito, no sé usted si va a seguir con otro artista Usted es el que manda Marcela no sabe Así será cuando el marido le pregunta Hey Marcelita, hoy me toca Dormir con la loca, papi No, es que eso no se sabe tampoco ¿Tampoco se sabe? Ay, qué tristeza Primero que me endulce, a ver si quiero Bueno, ¿con qué nos empezamos? Con género hermano ¿Usted qué manda? Primero tiene que endulzarla Claro Ay, qué chisteza Uy, ¿usted qué pensó? Que las cosas eran tan fáciles No, a mí me gusta que me conquisten Yo soy delicado Pues yo también soy delicado Yo me creo la torta del mango, mami Aunque soy feíto, pero Cuando me levanto en la mañana Mi amor, digo ¿Cuál es el gordo más lindo del mundo? Y el espejo me dice Vos huevón Bueno Esta sí se lo cree Esta sí le pregunta al espejo No crean que no